bueno y ahí el segundo tiempo del partido recordemos lo está ganando el elenco de pabellón argentino de alejandro lo está ganando por 1 a 0 bueno el áreas buscando ya insistiendo recordemos que la el partido bueno que había sido convertido con ese gol de rafael arias con ese gol polémico que habíamos te habíamos contado hace un ratito nomás tiene un tiro de esquina pabellón allí se va a ocupar de ejecutar viene el centro y el cabezazo y cironi muy bien cironi allí evitando lo que era posiblemente el 2 a 0 de pabellón ahí otra vez el árbitro pega la vuelta porque había un jugador golpeado allí en en el áreas no fue demasiado rápidamente se pudo recuperar el jugador creo que era ramiro cuello que estaba caído otro centro buscando allí a masaco que estaba en el medio buscando nuevamente otra vez allí gemes buscando echar el centro y la pelota que termina quedándose por ahí otra vez allí vareta le pega de primera y la pelota que pica y se va muy cerca del palo derecho de cironi otra vez el área allí buscando por ese momento atentia esta jugada le pega si agustín ruiz al primer palo la pelota que se termina clavando adentro del arco y el área que lo empataba el área se ponía 1 1 a 1 se ponía en el encuentro en el partido allí la pelota que quedó allí bollando masaco que se le dice a agustín ruiz pegale y así fue el palo al primer palo el tiro de agustín ruiz y de ese modo el áreas que conseguía el ponerle un poquito de justicia por lo que venía haciendo en el encuentro y el empate del partido y el 1 a 1 nuevamente insistiendo el equipo de pabellón buscando allí por el sector izquierdo viene el centro y la pelota que se termina pegando en un costado viene un tiro libre para el área se mueve cheme se mueve uno se mueve el otro y la pelota que termina siendo desviada allí al córner la pelota que recupera atentia y la recupera el área la agarra masaco le pega un masaco y la mete adentro y el área que lo daba vuelta al partido después de la polémica del primer tiempo y la el bajón que era empezar a perder con una jugada así bueno logró empezar el segundo tiempo con toda la pila de ese modo bueno el festejo allí de parte de los jugadores allí la recupera no logró ver quién era el que la recupera que terminó siendo recuperación y pase fíjense recuperación y pase muy bien la pelota así creo que es chemes el que lo hace viene la pelota rastrón a los pies de masaco directamente para un pase un autopase y pegarla adentro así es como pone el 2 a 1 el áreas en el partido saca de nuevo el equipo visitante la el tiro libre que se va desviado otro tiro libre más tiene pabellón viene el centro la pelota que termina quedando así nadie la puede controlar entró allí facundo áreas y clavo el golazo para poner las cosas ahora 2 a 2 en el partido 2 a 2 en el partido y de esa manera que bueno terminaba dándole la igualdad a su equipo el jugador de pabellón argentino de alejandro buscando ahora otra vez el equipo de almirón buscando a través de un centro a masaco la pelota que la embolsa sin problema el arquero tesa viene nuevamente un bueno ahí tenemos un tiro de esquina a favor del área viene la pelota aérea y mansamente la puede controlar el arquero allí se va a fobiani ingresa facundo de la pupa lo los dos no que habían estado recuperándose de lesiones volvía de la pupa que le venía haciendo falta pero claro viene con una molestia allí nuevamente buscando por el sector derecho masaco busca ahora el tiro libre a favor del área le pega a usted ruiz al centro la pelota que termina quedando ahí despejada sin despejada ahora viene un tiro libre para el áreas y la puede contener sin problemas el arquero de pabellón otro cambio más entregaba juan cerulite bueno le habían dado la orden o no le habían dado la orden a cerulite para que ingrese a la cancha se había por ramiro cuello el cambio ahí el arbi en línea haciéndole seña parece que no le andaban los intercomunicadores mientras tanto pabellón también lo sacaba allí a al jugador felipe sen metía cambios también buscando allí el equipo de pabellón y la pelota que termina yéndose al córner otra vez la salida por el sector derecho por parte de la pupa mueve por acá buscando de la pupa allí que viene por él ve a jugar después de varios partidos sin hacerlo otra vez otro centro otra llegada por parte de pabellón y las manos de cironi para contener buscando allí nuevamente el área buscando otro momento para que le pueda pegar allí masaco no le puede dar fuerza a esa pelota muy enredado de la cosa y finalmente allí otra nueva para que logre contener sin problema tesa viene de a poquito de a poquito el área se le metía en el arco a pabellón lo insistía el empate bueno no era demasiado contagioso por supuesto y el árbitro del partido que dice final del partido lo empataron dos a dos el áreas y pabellón